Internet es un mundo amplísimo y gracias al MIP fui capaz de detectar las áreas donde realmente tenía interés en mi caso concreto fueron claramente buscadores, KPIs y sin duda e-commerce que es donde estoy trabajando ahora. Tras hacer el MIP decidí que quería trabajar en un grande de Internet y de hecho me empeñé en trabajar en Amazon. Gracias al MIP conseguí un contacto con Amazon y tras un periodo largo de entrevistas finalmente accedí a la empresa y ahí estoy trabajando desde hace tres años. Los profesores fueron maravillosos, fueron tremendamente humildes, fue lo que más lo que más destacó, personas accesibles a las cuales podías acudir, gente muy crack en su materia pero con unas ganas de enseñar apasionados. Todos los años recibo no sé, alrededor de 10-15 llamadas de personas que están estudiando la posibilidad de hacer el MIP el año siguiente. Las conversaciones con ellos son largas, donde analizamos los pros y los cons que tiene el MIP pero la conclusión siempre, siempre es la misma y es que siento verdadera envidia por el año que probablemente van a vivir y yo si pudiese mañana claramente volvería a hacer el MIP.